¡Buenos días, cristalinos! Hoy quiero recordar nuestro pasado Cantemos juntos, ¿eh? Hoy quiero revivir nuestro idio Aquellas horas que vivimos tan felices ¡Me ayuda, dice! Aquel romance inolvidable entre los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los dos ¡Buenos días! Ese aplauso que sea para el marco musical, por favor Con tu recuerdo he vivido eternamente Y en mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado ¿Por qué nacimos los dos para sufrir? Te ruego que vuelvas a mi lado ¿Por qué nacimos los dos para sufrir? ¿Por qué nacimos los dos para sufrir? Linda nuestra música ecuatoriana Orgullosos de ese tricolor que nos cobija Y de nuestros artistas con estas maravillosas letras ¿Por qué nacimos los dos para sufrir? Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado ¡Muchas gracias!